¿Eh? ¿Puedo hacer una petición Madrid o qué hostia? Mira, ¿sabes lo que pasa? Aquí somos 4.233 personas. A mi tarea, al unísono todos, saltar a la vez, al unísono. Para que yo cuente hasta tres. ¿Eso me lo vais a confeder, sí o no? ¿Me lo vais a confeder, sí o no? ¡Sí! ¡Eso me lo vais a confeder, sí o no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Igo y es amo por valles, ríos de plata, morzares en erupción. Estando fuentes de llamas y barricadas busco una canción para supervivir. Para poder seguir Con un musica en toda la pared En mi cabeza ya deslaste Musicas de tu corte Musicas de tu corte Con un musica en toda la pared En mi cabeza ya deslaste Musicas de tu corte Musicas de tu corte Con un musica en toda la pared En mi cabeza ya deslaste Musicas de tu corte Todo el mundo de rodillas al suelo por favor Seremos capaces de hacer eso amigos Seremos capaces Madrid es capaz de hacerlo por favor Los pido de rodillas Con los pido No van a quedar pan Se han perdido las sentidos Por favor Gracias 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 Gracias